La terraza de 100 metros cuadrados es riquísima. Enrique, cuando yo llegué de Trujillo, me dijo mi prima Eva, si a ti te dan permiso para ir a la Majané, me dan permiso a mí. Porque ella era dos años menor. Mi mamá no sabía de qué se trata la Majané. Y ella viene y le dice, tía, hay un campamento, ¿le das permiso a Eva para que vaya conmigo? Mi mamá dijo que sí. Entonces fui a la Majané y Enrique era masquíder y se conoció en esa Majané. Y parece que me echó el ojo. Y en la Majané estaba Moser Ruh, médico, era el médico. Y me dio un caramelo y yo lo comí. Entonces me dice, ese caramelo es para que te enamores de mí. Oye, yo le digo, ¿está loco? Entonces me fui a quejar con el masquir. Y me dice, es una broma. Y ahí comenzó la amistad. Y no me dejó descansar. Un caramelo. Es que hace un caramelo. Me siguió y me siguió. Su hijo es Gabriel. Cuando tenía para cumplir 18 años acá y me casé... ¿De dónde llegaste? De Trujillo. Al principio no le hacía caso a Enrique. Pasaron como seis meses. Yo me acuerdo que iba a la Majané, a la NOAR y mi prima me decía, yo le pido a Bombolo que nos lleve. Yo le decía, de acuerdo. Entonces llevaba a ti, llevaba a Eva, llevaba a Malvina y a mí. Pero todos vivían por el mismo barrio. Yo vivía por otro barrio. Entonces las dejaba a ellas y a mí me dejaba al último. Y me enamoraba, pero yo no le hacía caso. Le decía, yo tengo que estudiar. Estoy en la universidad. Era verano. Y me ofrecía para llevarme a la playa a la punta. Pero yo no aceptaba. Y en eso vino el hermano de Berta. Ah, este, Isho Blanc. Isho Blanc. Y me invitó para un baile en carnavales. Y yo la acepté. ¿En Barranco? Sí, en Barranco. Y mi mamá me hizo un vestido largo y fuimos al baile. Y no me gustó el baile porque usaban chisguetes y entraba a los ojos. Entonces yo estaba muy fastidiada. Él tenía una carcochita. Isho Blanc. Y después me invitó a salir. Yo salí con Isho. Fuimos al cine, creo. Y después se metió Enrique y me invitó a salir. Y yo acepté. Bueno, y ahí comenzó. Le agarró la manita. No, no me dejaba agarrar. Hasta que pasaron seis meses. ¿Cómo se aguantó tu papá? Y cuando cumplí 20 años, me mandó un ramo de flores enorme. Y mi cuñada, que era, vino a la casa porque mi mamá le cocía. Y le dice, ¿Quién ha mandado esas flores? Un amigo de Eva. Pero no sabía de quién. ¿De qué amigo se trataba? De Gam. De el hermano. Bueno, mientras tanto, yo estudiaba en la universidad. Y Enrique se ofreció a llevarme. ¿Estudiaste acá en Lima? Sí. Estudié dos años en Cujillo y tres años en Lima. Y Enrique se ofreció a llevarme. Yo le decía, no me lleves, más bien recógeme de la universidad. Porque yo salía a las siete de la mañana de mi casa, tomaba el unión que iba para el paradero. Y después regresaba sentada hasta la universidad. Y a veces me recogía a Enrique cuando me esperaba. Me acuerdo que uno de los más bonitos vestidos de novia que vi era el tuyo. Qué lindo. Te lo hizo tu mamá. Sí, era sencillo o bonito. Muy sencillo. Lindo. Y tu despedida de soltera fue en el Ciro. No me acuerdo. Yo me acuerdo. Tendré mi carrera. Y ahí mi mamá me dijo, no sirve cuidarse tanto. Entonces yo me descuidé y salí en cinta de nadie. Un poco tarde, ¿no? Sí, claro. Un poco tarde, ¿no? Otra свидan infections. Un poco tarde, ¿no? Un poco tarde a mi mamá. Un poco tarde a mi mamá. Un poco tarde a mi amor. Gracias por ver el video